La Secretaría de Turismo Municipal de Benito Juárez dio a conocer que un grupo de 27 visitantes chilenos, una argentina y colombiana, estuvieron en un refugio de la Supermanzana 68 de Cancún, a quienes se les estuvo brindando todo el apoyo necesario para que pudieran pasar bien la noche tras el paso del huracán Beril en las costas de Quintana Roo. El titular de la dependencia, Juan Pablo de Zulueta, indicó que los mismos turistas decidieron permanecer en el refugio, debido a que el hotel en donde se iban a hospedar creyó que ya no iban a llegar y sus habitaciones fueron entregadas a otras personas. El día de ayer tuvimos también un refugio donde tuvimos a 27 chilenos, el día de hoy ya están trasladándose a su hotel, es muy importante mantener una comunicación constante, pude hablar directamente un reporte a la embajada, hablé también al consulado de Argentina con el consul Lautaro para avisarle que teníamos a un ciudadano, a una ciudadana argentina, también tuvimos a una ciudadana de Colombia. Es importante estar mencionando y estar manteniendo al tanto a los consulados de cómo van, pasaron muy bien la noche. Al momento en que llegaron al hotel que tenían su reservación, como varios de los mismos huéspedes que iban a salir, habían cancelado el mismo hotel, que es un hotel que en el centro creyó que ya no iban a llegar. Entonces dieron algunas habitaciones y los iban a mandar también a otro hotel. Lo que pasaba es que no querían separarse, venían en un grupo y ya venían algunos adultos mayores, venían unos niños y prefirieron estar todos juntos en un refugio. Se mencionó que desde anoche han llevado a cabo recorridos en los hoteles y en las terminales del aeropuerto, esto con la finalidad de atender cualquier incidente relacionado con los turistas que se encontraban o todavía permanecen en el destino. Además, se recalcó que se mantiene una estrecha comunicación con todos los representantes de la industria. Y estoy pasando de terminal en terminal porque hubo algunos rumores que se estaban colapsando las terminales aquí en el aeropuerto. Lo vemos que no se están reprogramando los vuelos que habían sido cancelados. Es importante mencionar que nunca se cerró el aeropuerto, a pesar de no ser un refugio. Estuvo aquí algunos pasajeros donde se quedaron y estuvieron apoyándolos. También es importante mencionarlos y agradecer el apoyo constante, los colaboradores del aeropuerto que luego, luego, en cuanto pudieron, salieron para apoyar, para que no se colapsara. La Secretaría de Turismo Municipal indicó que continuarán realizando los recorridos por la ciudad y estarán al pendiente de cualquier situación que se llegue a presentar en el sector para atenderlo y darle una solución inmediata. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.